¡Suscríbete! Grupo Adams, las mejores colecciones nacionales e internacionales seleccionadas por nuestros expertos en ceremonia. Porque una ocasión especial requiere de una atención personalizada, confía en nuestra experiencia. La calidad, las marcas y la filosofía de siempre en Grupo Adams. ¡Suscríbete! 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 En Novia Arte ofrecemos una selección de novia y fiesta de los mejores y más consolidados diseñadores del mercado, privacidad y confort, en un espacio exclusivo para hacerte sentir como en casa. Floristería Violetas, contamos con más de 25 años de experiencia que nos permiten mantenernos siempre a la vanguardia en las últimas tendencias. Una esmera de atención al cliente y un servicio completamente personalizado. Creamos tu ramo de novia único y personal. Ven a vernos en Maestro Nicolás número 32, en la esquina con Fray Luis de León. ¡Suscríbete! Eventos Mundo Goloso, todo un mundo de ilusiones, detalles para bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños... Descubre nuestra nueva tienda en la calle Ancha número 10. Entrega sorpresas a domicilio, asesoramiento para ese día tan especial, decoración con globos, buffet de gominolas y, sobre todo, muchas creaciones dulces. Eventos Mundo Goloso, presentes en tus momentos felices Buenas noches, bienvenidos un lunes más a Así Quiero Hoy nos acompaña una joven pareja leonesa, Anaís e Ismael que van a compartir con nosotros el día de su boda Además, hablaremos de todo lo relacionado con las joyas para los novios en Arte Joya Esperamos que os guste, no os mováis porque empezamos ¡Gracias! Hoy os presentamos a Anaís e Ismael Celebraron su boda el 16 de agosto de este año Son nuestra pareja de hoy Sin embargo, los auténticos protagonistas de esta boda fueron ellos Lucas, Jimena y Rodrigo Quédense con estos nombres porque hoy en Si Quiero ellos nos enseñan que hay que hacer para que una boda sea perfecta No te pierdas la historia completa hoy en Si Quiero Y como ya hacemos adelante Hoy las protagonistas son las joyas Vamos a acercarnos a una joyería que está justo aquí cerquita en Alcázar de Toledo que se llama Arte Joya Donde vamos a encontrar todo lo necesario para los novios para este día tan importante Tienen un montón de novedades y lo último en este sector Acompañarnos a ver todo lo que tienen Todos los detalles son importantes en ese día tan especial Y algo tan relevante como las alianzas Es una decisión que muchas parejas empiezan a preparar meses antes del día de su boda En Arte Joya sabemos que cada pareja es única y especial Y por eso no nos limitamos únicamente a ofrecer un gran catálogo Y una amplia variedad de modelos, marcas y materiales en alianzas Sino que ponemos nuestra amplia experiencia a disposición del cliente Para fabricar en nuestro taller propio de joyería Aquella pieza o diseño que tenga en mente la pareja Ya hemos diseñado y fabricado modelos que hacen referencia al mundo del motor o de la música Creando piezas únicas y exclusivas para parejas que buscan algo específico y personal Que les defina y cuente algo sobre su historia Además, contamos con modelos de última tendencia en oro blanco y diferentes acabados Pero no es solo en el sector de las alianzas donde Arte Joya te puede ayudar Disponemos de una gran oferta y variedad de solitarios adaptados a todo tipo de presupuestos Desde el estilo más clásico a lo más actual Joyas para toda la vida que representan momentos únicos para la pareja En Arte Joya te asesoramos adaptándonos a tus gustos y necesidades Encuentra exactamente lo que estás buscando Porque si no lo tenemos, lo creamos para ti Arte Joya, donde tus ideas se hacen realidad No renuncies a tus recuerdos No pierdas las imágenes de ese día tan especial Reedita el vídeo de tu boda y conviértelo en único y actual Traenos tu vieja cinta VHS o las imágenes en DVD Y nosotros remontaremos tu vídeo para convertirlo en un recuerdo para siempre Mejoramos la calidad de la imagen pasándola a un formato digital Compatible con todos los reproductores actuales No renuncies a tener tu propia boda de cine I'll be light, you'll match, you're burning sun I'll be the bright and black that's making you run I feel alright, I feel alright, cause we'll work it out You touch my hand I live for you Because you rise, they understand I live for you In my life, you come through I live for, I live for, I live for, I live for you In your arms I come alive Live for you Live for you In my life I am free No one could ever understand What you do to me Grupo Adams Las mejores colecciones nacionales e internacionales Seleccionadas por nuestros expertos en ceremonia Porque una ocasión especial requiere de una atención personalizada Confía en nuestra experiencia La calidad, las marcas y la filosofía de siempre en Grupo Adams La calidad, las marcas y la filosofía de siempre en Grupo Adams En Ébano somos distribuidores exclusivos en León de Lampe Berger, Sia, Lositán o Crabtria Nebelin Elimina el mal olor de tu hogar con nuestras lámparas catalíticas o perfuma ese lugar especial con nuestra nueva línea de micados Disponemos de taller propio para asesorarte y elaborar contigo una decoración floral con un acabado perfecto y que perdure para siempre Aprovecha el mes de noviembre para comprar tus adornos navideños Por cada 100 euros de compra te regalamos 10 de descuento en cualquier producto Visítanos en República Argentina 17 o pide tus artículos en nuestra tienda online La alianza es un símbolo único y para toda la vida Crea un diseño exclusivo y personal y en el taller de joyería Arte Joya lo haremos realidad Arte Joya, donde toman vida tus ideas Llega a León Noviarte, un concepto nuevo y moderno para las novias de hoy En Noviarte ofrecemos una selección de novia y fiesta de los mejores y más consolidados diseñadores del mercado Privacidad y confort en un espacio exclusivo para hacerte sentir como en casa Floristería Violetas, contamos con más de 25 años de experiencia que nos permiten mantenernos siempre a la vanguardia en las últimas tendencias Una esmera de atención al cliente y un servicio completamente personalizado Creamos tu ramo de novia único y personal Ven a vernos en Maestro Nicolás número 32, en la esquina con Fray Luis de León Eventos, mundo goloso, todo un mundo de ilusiones Detalles para bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños Descubre nuestra nueva tienda en la calle ancha número 10 Entrega sorpresas a domicilio, asesoramiento para ese día tan especial Decoración con globos, buffet de gominolas y sobre todo muchas creaciones dulces Eventos mundo goloso, presentes en tus momentos felices Y por fin llega el momento que todos estamos esperando Ver el trailer de los novios de Isma y de Anaís Donde vamos a emocionarnos, a sentir lo que ellos sintieron ese día No os cuento nada más, os dejo con él No os cuento nada más, os cuento nada más, os cuento nada más ¡Suscríbete! 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 ¿Tú también quieres tener un recuerdo para siempre del día de tu boda? Buscas algo original y diferente ¿Quieres ser el protagonista de tu propia historia de cine? Ponte en contacto con nosotros en MediaPlanet Comunicación y guarda para siempre tus momentos más especiales. Los niños son lo más importante para nosotros y queríamos que ellos fuesen los protagonistas, que tengan un recuerdo. Y bueno, además, sí que hay muy poca gente que se case teniendo niños, y tantos. Que fuesen la vida de la boda, pues algo diferente y bonito. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado del vídeo? Me adelantó. Porque no tenían entradas. Sí, bueno, al principio estaba súper nerviosa. Cuando llegué allí a... Antes de la ceremonia, estaba súper nerviosa. Y luego ya ha sido genial. Lo pasamos muy bien. Y encima, como los niños también se portaron muy bien. ¿Y tú te imaginas cuando seas más mayor, cuando tengas por lo menos 15, y veas este vídeo? ¿Y te veas de pequeñito? Ya. ¿Y veáis la boda de Torpo y mamá que os va a parecer? Pues bien. Pues va a gustar, ¿es que sí? Sí. Muy bien. Bueno, además, ha estado súper divertido. Nos hemos reído mucho, ¿verdad? Es importante para recordarlo, si no, al final esto se te olvida. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado un montón, que os hayáis emocionado, que hayáis vivido las emociones como las hemos vivido nosotros. Recordad que estamos de vuelta el próximo lunes a las 10 y cuarto en un nuevo programa de Sí Quiero, acompañando en esta ocasión a Eduardo y a Gemma. Os va a emocionar muchísimo, no os lo podéis perder. Hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calidad, las marcas y la filosofía de siempre en Grupo Adams. En Ébano somos distribuidores exclusivos en León de Lampe Berger, SIA, Lositán o Craftria Nevelin. Elimina el mal olor de tu hogar con nuestras lámparas catalíticas o perfuma ese lugar especial con nuestra nueva línea de micados. Disponemos de taller propio para asesorarte y elaborar contigo una decoración floral con un acabado perfecto y que perdure para siempre. Aprovecha el mes de noviembre para comprar tus adornos navideños. Por cada 100 euros de compra te regalamos 10 de descuento en cualquier producto. Visítanos en República Argentina 17 o pide tus artículos en nuestra tienda online. La alianza es un símbolo único y para toda la vida. Crea un diseño exclusivo y personal y en el taller de joyería Arte Joya lo haremos realidad. Arte Joya, donde toman vida tus ideas. Llega a León Noviarte, un concepto nuevo y moderno para las novias de hoy. En Noviarte ofrecemos una selección de novia y fiesta de los mejores y más consolidados diseñadores del mercado. Privacidad y confort en un espacio exclusivo para hacerte sentir como en casa. Floristería Violetas, contamos con más de 25 años de experiencia que nos permiten mantenernos siempre a la vanguardia en las últimas tendencias. Una esmera de atención al cliente y un servicio completamente personalizado. Creamos tu ramo de novia único y personal. Ven a vernos en Maestro Nicolás número 32, en la esquina con Fray Luis de León. Eventos Mundo Goloso, todo un mundo de ilusiones. Detalles para bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños. Descubre nuestra nueva tienda en la calle Ancha número 10. Entrega sorpresas a domicilio, asesoramiento para ese día tan especial. Decoración con globos, buffet de gominolas y sobre todo muchas creaciones dulces. Eventos Mundo Goloso, presentes en tus momentos felices.